Si te sientes triste, sin esperanza y sin Dios Y el vivir para ti ya no tiene valor Pero hay un amigo sí que es tu consolador Se llama Jesucristo quien nos dio mucho amor Porque no miras lo que hizo mi Jesús en el ayer Cuando su vida por ti, Él entregó allá en la cruz Para salvarte a ti y darte el perdón Él dio su vida por ti, por mí que grande ser Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Un consolador se llama Jesucristo quien nos dio mucho amor Solo debes abrirle hoy tu corazón Y verás que tu vida será mucho mejor Porque no miras lo que hizo mi Jesús en el ayer Cuando su vida por ti, Él entregó allá en la cruz Para salvarte a ti y darte el perdón Él dio su vida por ti, por mí que grande ser Oh gloria a Dios 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 Gracias.